Muchachas, ¿ustedes sabían que en la Bogotá que estamos construyendo garantizamos los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras? Claro, porque es un compromiso de esta administración en que se realicen las elecciones de los representantes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en los consultivos distritales. Y sí, la elección se hace con fundamento, en el principio constitucional, con autonomía para las comunidades. Porque quienes ejercen liderazgo y tengan reconocimiento en las comunidades puedan participar como candidato. Así es, es una gran oportunidad. Yo tengo más de cinco años como líder afrocolombiano y esta es una excelente oportunidad para seguir abriendo esos espacios de diálogo e interlocución con el gobierno distrital. Con los consejos consultivos distritales se puede promover, impulsar y hacer seguimiento a los compromisos o a las normas que fortalezcan las necesidades de la tierra de nuestras comunidades. Además, se puede coordinar con el distrito para llevar a cabo el cumplimiento de los mismos. Bueno, los interesados debemos estar pendientes porque la elección de nuestros representantes ante la Comisión Consultiva Distrital de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras se realizará el próximo 23 de octubre. Uy muchachos, pero ya eso está aquí. ¿Y dónde será? Se realizará en el Auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual queda en la carrera octava número 1065 a partir de las 8 de la mañana. Así que no se pierdan este importante evento. Bogotá es una ciudad igualitaria, equitativa e incluyente, donde todos tenemos los mismos derechos. Esta es la Bogotá que estamos construyendo.